han pasado 23 años desde que el Oviedo estuvo en primera división con muchos años con una plantilla buena para competir en segunda división pero tenemos que rejuvenecer esta plantilla tenemos que cambiar muchas cosas para volver a llevar al Oviedo a primera división así que ahora mismo empieza el reto de modo carrera con el Oviedo bienvenidos a un nuevo capítulo bienvenidos al canal tenemos aquí las estadísticas del Oviedo y como podemos estar viendo la verdad es que es todo bastante bajo tenemos un presupuesto de 4.322.301 euros la difusión de la marca es baja las finanzas son bajas y el desarrollo juvenil es bajo así que llega el momento de cambiar todo eso ha llegado el momento de darle una nueva vida a este club de desarrollarlo y de hacerlo crecer de llevarlo a la gloria tenemos 5 millones de presupuesto vamos a mirar cuál es la plantilla porque ya tengo unos cuantos chavales apuntados aquí que cuestan más o menos entre un millón dos millones así que necesitamos jóvenes promesas vamos a empezar con el tema de los fichajes uno de los objetivos es echar a todos los jugadores mayores que tenga más de 25 años yo creo más o menos echarlos porque necesitamos dinero necesitamos fichar jugadores y necesitamos hacer espacio después de unas cuantas ventas hemos conseguido pasar el valor del club de 5 millones a 11 y ahora es cuando empiezan a llegar los chavales jovencitos y aquí llegaba uno de los primeros fichajes y es que se llama restes portero súper joven y que viene a hacerse con la portería para crecer junto a nosotros el segundo jugador que llegaba y se llama harto defensa central del ajas con una proyección también increíble que venía a hacerse con la titularidad en la defensa veréis el crecimiento de este jugador también llegaba otra joven promesa este se llama dork un lateral izquierdo también muy jovencito ahora mismo tienen poca media la mayoría pero sé que en 23 temporadas serán estrellas mundiales otro jugador más que llegaba y este es muy importante es porque es joao neves es una ganga ahora mismo en el eafc 24 sólo cuesta 3 millones y medio y este es uno de los que más proyección tienen futuro esto sí que es una ganga otro que llegaba a las filas del club se llama pafundi viene del udinense y es otra joven promesa que ahora mismo tiene 17 añitos pero tiene un futuro increíble y aquí teníamos otro más que se llama nusa viene de los brujas es extremo derecho 17 añitos y veréis también el talento que ha venido aquí y así va el equipo chicos sólo nos faltaría cambiar lo que es el lateral derecho y el delantero por lo demás ya estaría completo tendríamos buen banquillo por si acaso y el 11 titular ya estaría casi completo y aquí llegaría nuestro delantero procedente del bayern de munich 18 añitos 71 de media para jugar en segunda división pero con mucho crecimiento y ya sólo nos faltaba cubrir el lateral derecho encontrar una joven promesa así que vamos allá vamos a seguir mirando el mercado a ver que nos encontramos y llegaba por fin nuestro lateral derecho se llama curtis tiene 17 añitos también y un gran crecimiento así que veremos hasta dónde llega este jugador y llegaba el momento de debutar en la liga hiper motion teníamos aquí el primer partido contra el tenerife con un equipo de futuro y vamos a ver ahora mismo el resultado y chicos el primer partido terminaba 0-0 con un total de 0 tiros sin posesión pero salvando un puntito y chicos después de completar el equipo de empezar ya la liga hiper motion es hora de simular hasta final de temporada a ver de lo que es capaz el equipo así que ahora nos vemos y ya ha terminado la temporada chicos y desgraciadamente nos hemos quedado séptimos fuera de los playoff así que esto es un empujón vamos a recordar que tenemos chavales muy jóvenes que obviamente sólo iban a dar resultados a largo plazo porque algunos han ido creciendo y otros no no nos cansamos yo sé que la temporada que viene vamos a estar en primera así que vamos a hacer lo mismo simulamos rápido hasta conseguir llegar a primera que es el objetivo y a raíz de ahí disfrutar de la experiencia y ahora sí chicos ha terminado la segunda temporada y ahora sí que hemos cumplido el objetivo y nos vamos directos a primera división como segundos ya que está bien nos han aumentado el dinero entre los pasos así que tenemos 19 millones 400 mil y ahora sí que se vienen fichajes prometedores que cuesten un poquito más para competir en primera división pues tenemos 45 millones para fichar en primera división así que nos vamos a poner manos a la obra porque necesitamos cambiar las bandas al lateral derecho un defensa fijo 100% y ya veremos a ver si cae algo un poco más